Cuéntame un poquito más sobre la alcaparra, que creo que es vuestro producto estrella, ¿no? Sí, la alcaparra, que es esto que tenemos aquí, sale de la mata de alcaparra, que es una mata rastrera que está por las zonas mediterráneas y se recoge todavía manualmente. Esto es lo que es el botón floral de la mata. Una vez que se deja la mata crecer, se abre y se convierte en una flor. Y de la flor del centro sale un tallo que vemos aquí, sale un tallo y el fruto que es el alcaparrón, que se llama. Estos productos, como la alcaparra, se utilizan mucho para ensaladas, para pizzas, para todo tipo de salsas, para carnes, pescados y aporta un gran... tienen mucho antioxidante, es muy bueno como antioxidante y se puede utilizar prácticamente para todo. Vale, me llama mucho la atención la forma en la que trabajáis el ajo. ¿Me lo puedes explicar, por favor? Sí, pues el ajo es un ajo que no deja ni sabor, ni pica, ni... es inodorante. ¿Y cómo lo habéis hecho? Nosotros importamos el ajo ya en barriles desde China. Tenemos nuestros porridores homologados, que la materia prima nos la traen desde China y nosotros aquí, con nuestra receta, la envasamos y le damos el toque. Tenemos tres tipos. Este que es con lindilla que pica, tenemos este de aquí que es en finas hierbas y después tenemos el de ajo natural, que lo vemos aquí, ajo natural con un poco de aceite de oliva. Vale, perfecto. ¿Y cómo hacéis para que no huela el ajo? No, es una especie de ajo que ya viene pelado así desde China. Ah, o sea que... No es el típico ajo natural que tenemos aquí en España. Es otro tipo de ajo. Es otro tipo de ajo. Que no huele, pero que aporta sabor y que da... Correcto, correcto. Y se puede utilizar para muchas cosas. Ensaladas, especialmente para ensaladas o para acondicionar con alguna especie de menú, guisos que se le echan también, vale para muchas cosas. El producto estrella que vosotros... Y aquí lo veo que lo tenéis además en tres formatos. Aquí veo las alcaparras, ¿no? Tenemos el formato pequeño, los formatos pequeños que son para, digamos, para el retail que llamamos, para el supermercado, formato ya más grande que va para... Para empresas de gastronomía. Para gastronomía que tenemos también en cubos de plástico ya tamaño mucho más grande y abastecemos también la industria con bombona grande. Ah, perfecto. Así que nuestros productos se pueden tener desde semielaborados hasta terminados, preparados. Pues nada, muchísimas gracias. Me voy muy informada. Hasta luego.